Instalar un recovery personalizado da un mayor control sobre tu teléfono android, puedes por ejemplo instalar una rom personalizada y tener por muchos años tu teléfono actualizado con versiones de android mas recientes. en este video voy a explicar como instalar un recovery tvrp en cualquier teléfono xiaomi y tambien como instalar una rom personalizada, lo explicare usando un ordenador y tambien usando otro teléfono para los que no teneis a mano un pc. el problema que nos encontramos con los recoveries es que es dificil encontrar el recovery correcto para nuestro dispositivo, incluso en la web oficial de tvrp puede que no lo encuentres o encuentres uno desactualizado para versiones de android antiguas que no te van a funcionar. si tienes un teléfono xiaomi yo recomiendo ir a la pagina web de xiaomi.eu aunque no estes interesado en instalar la rom de xiaomi.eu dentro de esta web tenemos recoveries para muchos modelos, entramos aqui donde dice weekly rom, rom semanal y aqui en esta foto te dice el nombre en codigo de tu dispositivo, si no sale aqui tu teléfono busca en google codename y el modelo de tu teléfono, en mi caso el teléfono es un mi13 que se llama fucsi. para instalar un recovery necesitamos tener el bootloader desbloqueado, en la descripcion dejare un video que hice hace poco para desbloquear el bootloader para xiaomi, vamos aqui donde dice tvrp installed y aqui en este primer enlace que pone here, esto nos lleva a una lista enorme de dispositivos xiaomi, en mi caso busco fucsi, descargamos el archivo al ordenador y listo. ponemos el teléfono en modo fastboot, reiniciamos presionando el boton volumen menos hasta que aparezca la palabra fastboot, lo conectamos al ordenador con un cable usb a ser posible el que venia en la caja del teléfono cuando lo compramos. abrimos una consola de comandos, en mi caso voy a usar minimal adb fastboot, si no te reconoce los comandos fastboot, algo totalmente normal si nunca has introducido comandos fastboot en tu ordenador, dejare un video donde explico como solucionar ese problema y como instalar los drivers fastboot para tu telefono. tenemos todo listo, el comando fastboot device reconoce el telefono en modo fastboot, si salen numeros aqui es que esta todo correcto. ahora que comando pongo para instalar el recovery en mi telefono? bueno pues volvemos a la web de xiaomi.eu y vamos a este enlace, pondre la pagina al español para que se entienda mejor y es que dependiendo del modelo que tengas tendras que introducir uno u otro comando, por ejemplo telefonos con este tipo de procesadores que tienen este nombre en codigo y que ademas la imagen del recovery pesa 100mb tendras que introducir este comando que veis en pantalla. pero que pasa si no esta aqui mi telefono, bueno pues seguimos un poco mas abajo y para estos procesadores que tienen estos nombres en codigo y un tamaño de imagen del archivo del recovery de 192mb ponemos este otro comando y una vez dentro del recovery vamos a la opcion avanzados y luego instalar recovery ram disk, tengo un video sobre este metodo. aqui aparece el comando para telefonos con procesador mediatek y abajo del todo tenemos el comando para estos modelos de procesadores snapdragon. en mi caso el comando es este asi que lo pongo tal y como viene en la ventana de ms2, arrastro el archivo del recovery a la ventana de ms2 y listo ya tenemos instalado el recovery que para entrar reiniciamos pulsando volumen mas, esta en chino pero lo ponemos al español desde aqui. en el caso que quieras hacer los pasos desde otro telefono es casi mas facil porque no tienes que instalar los drivers fastboot y los comandos fastboot siempre los va a reconocer el telefono asi que en este otro telefono descargamos el recovery el mismo que descargue en el ordenador y vamos a instalar la aplicacion bookhager en este otro telefono y nos situamos en la categoria que se llama fastboot le conectaremos un conector otg que es como un puerto usb del ordenador y ponemos el telefono al que le vamos a instalar el recovery en modo fastboot y lo conectamos al otro telefono que tiene el conector otg aceptamos las ventanas de bookhager vemos que aparece el mi13 como dispositivo conectado abrimos una ventana de comandos y ponemos exactamente el comando que explique antes el comando apropiado para nuestro modelo de xiaomi en mi caso era fastboot flash recovery guion bajo ab espacio en blanco y desde este boton seleccionamos el archivo .img del recovery que descargue de la web de xiaomi.eu aqui lo tenemos asi que pulsamos en intro y ahora podemos salir del modo fastboot tecleando fastboot reboot o fastboot reboot recovery que nos enviara directamente al recovery que acabo de instalar como veis es un recovery no oficial pero funciona perfecto xiaomi.eu desde hace unos meses ha sacado la rom hibrida que es eso de hibrido tiene un motor de combustion y tambien electrico no no es eso se trata que puedes instalar la misma rom el mismo archivo usando el recovery o usando una ventana de ms2 este tipo de instalacion usando un pc ya lo explique hace tiempo podes ver el video y como yo tengo el recovery instalado voy a usar el recovery para instalar la rom voy a descargar la rom al telefono y vamos a iniciar el telefono en modo recovery en este caso inicio con el boton volumen mas pulsado hasta que aparezca el muñeco del recovery bueno normalmente se aconseja primero hacer una limpieza pulsamos en formatear datos y se limpia el sistema pero esto eliminaria la rom que acabo de descargar por lo que tendriamos que conectar el telefono en modo recovery al ordenador y pasar la rom desde el ordenador o desde otro telefono o hacer la instalacion por adb sideload que es algo que ya hice en otro video yo por comodidad lo que hago es instalar primero la rom desde aqui selecciono el archivo de la rom que esta en la carpeta download aqui marco que no se inicie el telefono cuando termine de instalar la rom y cuando ya ha terminado entonces si hago el format data jamas he tenido problemas haciendolo asi de todas formas si a vosotros os da problemas como ya digo poned la rom en un pendrive y la instalais desde el pendrive o pasais el archivo conectandolo a un ordenador o a otro telefono ahora si hago el format data tecleamos yes y dejo la rom totalmente limpia sin rastro del anterior rom que tenia instalada reiniciamos y ya tenemos la rom de xiaomi.eu que por cierto tiene muchísima menos basura que la rom global aqui apenas hay aplicaciones que no sean las justas y necesarias bueno pues nos vemos en el proximo video